Debido a esta denuncia que ya estamos verificando y sabemos de la presencia del caimán, hemos llamado a Corantioquia para que con el equipo de expertos nos den la posibilidad de poder ver qué hacemos con el animal. Para comentarle al municipio, nosotros vivimos en una zona en la cual es endémica de este tipo de reptiles, caimanes y babillas, debido al desplazamiento que hemos tenido nosotros urbanístico, nos hemos asentado en zonas por donde ellos tienen su tránsito libre, entonces no es ajeno que se presenten estos tipos de animales, en el municipio puede ser un poco común que haya caimanes, babillas, lo que le pedimos a la comunidad es que tenga su cuidado, que no se le acerquen al animal, que no le brinden comida, él tiene una alimentación natural que le oferta la naturaleza, el animal se ve o se visualiza porque se está moviendo por los sitios por los que siempre se ha movido, ya hemos definido con el equipo de Secretaría de Agricultura hacer una visita y comenzar a levantar el informe para mirar a ver si podemos capturar y trasladar el animal hacia otro sitio, aunque como es conocido estos animales tienen un territorio y posiblemente vuelvan hacia él, entonces estamos ya con el equipo de Corantioquia coordinando las acciones para poder trasladar el animal y que no tenga pues como un impacto negativo en la zona de residenciales o en los barrios por los que está presentando, que sabemos que el animal no es peligroso desde que no se ataque y desde que no se le moleste.